¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén chingón Vamos al coro de Steel Wedding Y recuerda por favor dejar tu manita arriba Y el coro va de la siguiente manera Ok, y de ahí volvemos al cuerpo de la canción ¿Cómo va el coro? Vamos a utilizar estos acordes octava Que son en el traste número 10, 7 y 5 Con su octava respectivamente, ¿de acuerdo? Que en la tercera cuerda sería el traste número 7, 9 y 12 Voy a tocar 8 veces cada acorde En este caso traste número 10 de la quinta cuerda Y después voy al traste número 7 Regreso al 10 Y después al 5 Y repito Y después vuelvo al riff de octavas Que fue al intro de la canción Y de ahí volvemos al cuerpo de la canción Lo vamos a repetir todo otra vez Aquí es muy importante Es una canción fácil Ahorita en el siguiente video vamos a ver El middle, el medio de la canción Donde la vamos a finalizar ¿De acuerdo? Pero sí es importante que te aprendas estas secciones Lo que es el cuerpo y el coro Porque después del medio Se repiten una vez más Entonces nos vemos en el medio de la canción ¡Gracias! ¡Gracias!